Hola, buenas tardes. Soy Concha Porta, la psicóloga clínica del Balneario de Hidros de Cofrentes. Hoy voy a hablaros sobre el envejecimiento, las formas diferentes de vivirlo y qué actitud es la más beneficiosa para instalarse en él. Bueno, pues voy a leeros una frase de Amiel. Saber envejecer es la obra maestra de la vida y una de las cosas más difíciles en el arte dificilísimo de la vida. La ONS define el envejecimiento desde el punto de vista biológico como la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo y que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento de riesgo de enfermedad y finalmente la muerte. Hay culturas en las que la vejez se considera como un estado o etapa de sabiduría y por lo tanto de gran valor y respeto, como ocurre por ejemplo en China. Sin embargo, en otras culturas occidentales se asocia con la discapacidad y con lo caduco. La palabra viejo suena de un modo despectivo, algo ya fuera de valor, sin uso productivo. La persona mayor puede sentir que en ese contexto que es como si ya no existiese para los demás. A lo largo de nuestra existencia pasamos por cambios biológicos, físicos, psicológicos, sociales. Entonces, atravesamos diferentes etapas y aunque no haya absoluta coincidencia en las edades, sí podemos establecer una generalidad. Hay una etapa prenatal, cuando se ha nacido al mundo, está dentro del claustro materno, en el útero. Hay una infancia hasta los 11 años aproximadamente, adolescencia de 11 a 17, que es donde predomina la labilidad emocional, la búsqueda de valores, la reafirmación del yo, la juventud desde los 18 a los 35 más o menos. Es una etapa de idealización, con omnipotencia a veces, etapa de madurez sobre los 35, que empieza el descenso lento de la curva del envejecimiento. De los 55 a los 65 se considera que es la prevejez, sobre los 65 se suele considerar que se entra en una vejez propiamente dicha, y a partir de los 80 se entra en la ancianidad. La evolución degenerativa física suele ser más evidente, hay mayor fragilidad ósea y en articulaciones, y ello puede ir en detrimento de la autonomía personal, que puede derivar en una situación a veces de dependencia, puede aparecer o haberlo hecho antes, algún tipo de demencia o de Alzheimer, pero cada vez el ser humano, sobre todo en los países desarrollados, vive más años y en mejores condiciones físicas y mentales, debido a que los avances médicos y científicos son permanentes. El progreso de la ciencia hace que la etapa de la vejez se vaya situando cada vez más lejos, más tarde. La expectativa de vida ha aumentado considerablemente. Desde el punto de vista fisiológico, con el paso del tiempo, la regeneración de las células pierde capacidad, el organismo se vuelve más vulnerable, hay una pérdida neuronal, en el envejecimiento hay una disminución de la sinapsis, la transmisión de los impulsos nerviosos entre las neuronas, lo que es la conexión entre ellas. Hay un deterioro cerebral, cambios en la anatomía de las neuronas, en el volumen de varias áreas cerebrales, y la dinámica de diferentes neurotransmisores. Pero es difícil precisar de un modo absoluto el momento en el que se puede iniciar ese deterioro, porque inciden en ellos múltiples factores. En el proceso de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, hay factores que juegan un papel importante en el modo en que cada uno envejece. Hay factores genéticos, familiares, sociales, culturales, hábitos saludables o no, posible consumo de tóxicos, también hay factores psicológicos, emocionales, como veis tenemos un papel importante y capacidad de incidir. A lo largo de la asistencia, el envejecimiento se va instalando en nosotros de un modo lento e imperceptible en las primeras etapas, y un modo más sensible y manifiesto en la edad adulta. La vida está salpicada de encuentros y de pérdidas, de duelos a elaborar. Conforme nos vamos acercando a la vejez, tenemos más pérdidas acumuladas, también cosas y situaciones que me voy dejando atrás, que se han perdido. La pérdida laboral, institucionalizada o formal, a veces muerte de pareja o de padres, algún amigo, también la pérdida de nuestro rol en esas relaciones o en otras circunstancias, está la pérdida de un cuerpo joven y sus facultades. Vivimos en una sociedad donde se inculca un culto a la imagen y a la superficie corporal, el cuerpo como una imagen visible que muchas veces no coincide con la representación subjetiva que tenemos de él. Nos cuesta identificarnos con el cuerpo envejecido del espejo, que delata una juventud perdida, una limitación de lo que ya no se tiene. Esa sensación de que esa imagen, es la sensación de que esa imagen especular que nos devuelve el espejo se ha adelantado a nuestro tiempo psicológico, emocional. Cada uno sitúa el umbral de su vejez en un punto concreto de su existencia, en una edad y también puede sentirse vieja a una edad que todavía no lo es. La imagen interna que se tiene del cuerpo puede limitar la puesta en marcha de muchas capacidades. La vejez no solo es una etapa evolutiva del cuerpo, también está mediatizada por un estado emocional. Si bien hay unas funciones disminuidas, a ellos se puede añadir o estigmatizarla con prejuicios o pensamientos negativos. El cuerpo no es solo una bolsa de órganos y funciones, es también nuestro vehículo para deslizarnos por la vida. Es un soporte físico para nuestros anhelos, nuestros deseos y nos permite situarnos en la vida, en la sociedad. En nuestra concepción de la vejez intervienen las vivencias de las personas próximas a nosotros, nuestros abuelos, padres, etc. Cómo se instalaron en ella, cómo nos relacionamos nosotros con ellos, qué nos transmitían en nuestras relaciones y ese tipo de reflexión que aparecía en esas interrelaciones con ellos. Cada uno ha interiorizado el concepto de la vejez de un modo particular. También interviene modelos de identificación deseables que actúan como ideales a seguir. No se deben negar los cambios biológicos y corporales o posibles enfermedades. Hay que aceptar los cambios, pero instalándonos en ellos de un modo más positivo posible, sabiendo que cambia el cuerpo, pero también cambia nuestras necesidades emocionales. Conforme vamos cumpliendo años, suele aparecer el sentimiento de poseer un tiempo y oportunidades limitados. Se instala en nosotros la conciencia de temporalidad, de finitud. En las etapas anteriores, ante cualquier contrariedad o fracaso, aparecía el planteamiento de reparación, de intentarlo de nuevo en ese otro tiempo pendiente de llegar. Y en la vejez el tiempo es una vertiente futura que se difumina, y con ello la sensación de disponer de nuevas oportunidades. ¿Es hacerlo ahora o no hacerlo? Ya se sabe que el tiempo es limitado. Pues según como se vaya enfrentando las pérdidas, las faltas, a lo largo de la vida se vivirá y uno se instalará en la vejez. Esa frase famosa de que se es viejo según como se ha vivido, pues es real. El haber llevado una vida bastante satisfactoria, el tener una actitud positiva y tener resistencia a frustración, jugará a favor. Nos podemos preguntar qué pasa con las habilidades intelectuales, en qué medida se pierden o se conservan. Hay habilidades intelectuales que pueden mantenerse estables con el aumento de la edad. La memoria inmediata es la que más puede deteriorarse en una avanzada edad. Y la memoria a largo plazo y del pasado se conserva mucho mejor. El rendimiento intelectual no tiene por qué disminuir con la edad. De ahí la importancia de seguir activos en un proceso permanente de aprendizaje, de curiosidad y deseo de saber, como un aliado para mantener las facultades. A nivel neurológico, hay algunas capacidades que pueden conservarse y otras disminuir lentamente, como la audición, la visión. No podemos obviar que hay personas mayores y otros no tanto, con discapacidades en instituciones o residencias. Lo hemos visto ahora con la cuestión del COVID en las noticias. Es bueno recordar que el tener las capacidades físicas y o neurológicas mermadas no les resta su necesidad de ser queridas, cuidadas, acariciadas. Tienen derecho a ser respetadas, atendidas, con cariño, a intentar mejorar las circunstancias que están limitando su integración social. Hay que poner el empeño en mejorar su calidad de vida y que puedan vivir dignamente. En la vejez más avanzada, en la ancianidad, hay que asumir la renuncia a un futuro no próximo, de ahí que la mirada, en estos casos, está impregnada del peso del recuerdo, del pasado, donde sí hay un recorrido, aunque en dirección inversa. ¿Qué atitud la más aconsejable? Hay que desterrar la actitud pasiva, de espera, de inmovilismo. Vivir lo que sí es accesible. Lo posible es adaptar y mantener la pasión, la curiosidad, el deseo de seguir aprendiendo. Salir al mundo externo, buscar actividades lúdicas, sociales, relacionarse, ir al encuentro. Envejecer no es adentrarse en un camino predeterminado, sino contribuir en su construcción, en cómo transitarlo. Debemos reconciliarnos con los cambios que van apareciendo en nuestras vidas y que no necesariamente vienen de la mano de pérdidas. Asumir las limitaciones y descubrir nuestros recursos personales disponibles para realizar actividades y proyectos acordes. Hay una frase de Marie von Erdner que dice En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. El deseo siempre es una búsqueda. Ver qué capacidades sí se tienen, cómo aprovecharlas y poner en ellas el empeño. Aceptar el paso del tiempo no significa renunciar a sentirse mirado, valorado, deseado. Es lo importante el contacto, tocar y ser tocado, escuchar y ser escuchado. El ser humano se siente vivo debido al afecto, al cariño, al reconocimiento y a la mirada del otro. Cuando uno se siente viejo, corre el riesgo de caer en el pesimismo, de creer que su vida no tiene sentido, pierde interés por el mundo. Las representaciones internas que cada uno tiene de la vejez van a condicionar su manera de vivenciarla. Influye la historia personal, las experiencias, la estructura psíquica de cada uno, la cultura, el país, el momento histórico-cultural. Pero sobre todo hay que desprenderse de los prejuicios sociales asociados a la vejez, que abocan a un estado pasivo y frustrante, de espera, de exclusión de la vida. ¿Qué es el envejecimiento saludable? ¿Qué es lo aconsejable? Pues ejercer la flexibilidad de pensamiento, poder reparizar lo que nos preocupa o da miedo, tener interlocutores para escuchar y ser escuchado, compartir, poder expresar la sexualidad, cosas básicas también y no por ello menos importantes, mantener una higiene diaria, informarse a día de lo que ocurre en el mundo, alimentarse sano, una alimentación sana, ejercicio físico, andar por lo menos media hora al día, reducir la ingesta calórica, ya que disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, diabosidad, es un factor de riesgo. Tener hábitos saludables, no fumar, no consumir tóxicos, acceder a una adecuada educación sanitaria, controles médicos, relacionarse, llevar una vida lo más activa posible, viajes, excursiones, visitas a museos, charlas, bailes, cursos sobre cualquier tema de interés personal, cuando se pueda, ahora con prudencia, por la situación de pandemia que estamos viviendo, cuidar las funciones cognitivas, no excluirse del entramado social y, por supuesto, un pensamiento positivo que propicie el bienestar interior. Hay que crear nuevas conductas y nuevos significados acordes a las vivencias del momento. En la vejez, la persona debe encontrar un nuevo rol en su vida, acorde a sus capacidades y deseos. Sabemos que han existido y existen personas bastante mayores que en la vejez han realizado actividades exitosas en el campo de la pintura, de la literatura, de la música. Vargas Llosa, con 84 años, sigue siendo un escritor muy productivo. Verdi compuso Telo a los 74 años. Tolstoy aprendió a ir en bicicleta a los 67. Stephen Hawking, a pesar de su enfermedad, su esclerosis lateral amiotrófica, estuvo activo mentalmente, estudiando el universo y publicando sus investigaciones hasta su muerte a los 76 años. El otro día escuché una entrevista a un astrofísico, a Neil de Grasse, discípulo de Carl Sagan, y me cautivó lo que decía. Decía, cuando caminas bajo el cielo, al mirar el universo y ver los descubrimientos de la comunidad astrofísica, sabemos que los átomos que componen nuestro cuerpo, que componen la vida, se pueden identificar con lo que han hecho las estrellas desde hace millones de años. Hay clases de estrellas que producen todos los elementos y después hay una explosión y los esparce por toda la galaxia. De ese enriquecimiento nacen nuevos sistemas estelares. Tenemos una unión atómica con las estrellas del universo. Somos polvo de estrellas. No somos un mero punto en el universo. No estamos simplemente en este universo. El universo está en nosotros. Y bueno, os quiero leer una poesía de Saramago sobre la vejez muy bella. ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso, a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dite. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. O ya estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras en un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito barcarlos con un número, pero mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 70 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedo, para seguir sin temor por el sendero. Pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perderte al miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo? ¿O cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Gracias.